El depredador, Kazango Ahora si, chequen esto mis chamacos Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar Y dice, baila y baila y goza, baila y goza La voz con Juntel El depredador, el depredador, la goza de Guilherme Miranda ¡Hola! El depredador, 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 Kazango Una de las cumbias Que como la goza ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale! 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 ¡Dale con sabor! Esta es mi vida con cuentos La princesa Con sus ojos Un brujón ¡Dale conmigo! Muchas cosas Prometido ¡Huepa! ¡Huepa! Misturación Laского Big Happy Subtitulado El depredador 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Dale! 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 La voz de Guillermo Miranda ¡Ay, caramba! ¡Vuelva! ¡Órale! ¡Vuelva! ¡Vuelva para mi compadre el gozo! ¡Que como le gusta! ¡Yo conquistaré! ¡Ahora! ¡Bailalo! ¡Gózalo! ¡Bailalo! ¡Gózalo! ¡Eres mi creador! ¡Esta es mi vida relajaba! ¡Bailamos! ¡Cantineros! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Viene! 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 ¡Qué sabor! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Con sabor! ¡Ahora! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E ¡E-E-E-E! ¡Rasango! ¡Bailla! ¡Bailla! ¡Baila! Bailando y gozando, bailando y gozando Viene, 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 toda la banda Arriba, arriba Hue, va, hue, va, hue, va Ahora Viene toda la banda Viene para mi compadre DJ Fantoche Hasta Silao Guanajuato DJ Luisillo Toda la máquina Viene El Depredador Cazango Viene Ah que rico tema Tema exclusivo Ayer lo escuchaste con famoso Ahora con el Depredador Sonido Cazango Viene toda la banda Está para mi compadre DJ Fanto Mi compadre el Memo Que ha conquistado Mi compadre Cazango Y toda la banda Como El Depredador El Depredador El Depredador Hoy y siempre y para siempre Toda la banda Hoy mi compadre Hoy mi compadre La voz del misterio Dale que es sabroso Toda la banda Viene que es sabor Ahora La voz del hunter Viene la voz del misterio Viene mi compadre Viene 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 que es sabor El Depredador El Depredador El Depredador El Depredador Sale 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 Cacacacomo Baila Cosa Baila Cosa Baila Cosa Porque El Depredador ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa!